Ablandando un poco de frijoles negros o habichuelas negras. Tenía como un antojito. Lo voy a acompañar con arroz blanco y con unas mollejitas. Y miren por aquí. Esto es de emergencia. Usualmente yo saco un día para ablandar distintos granos. Pero ayer como que se me antojaron y dije déjame ablandar un poco. Estos ablandan bastante rápido. Los dejé de la noche en agua en la nevera. Para que absorbieran agua y se inflan. Y es mucho más rápido para ablandar. Así que hoy esto va a estar rapidito. Luego entonces la guiso. Siempre le agrego una gotita bien poco de aceite de oliva o de aguacate. Siempre. Eso me lo enseñó mi madre. A mi madre se lo enseñó mi abuela. Y la realidad es que no sé, pero yo lo hago. No, no, no. ¿Por qué? Pues no, no. No. Todos.